Radio TV.mx presenta Locas enamoradas ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de locas enamoradas Donde la mujer no tiene censura El mío es más largo Estamos a un día de festejar Año Nuevo Pero el mío Pinta más ¿Cómo está mi hija? Muy bien, muy contenta Porque ya viene el dos mil dieciséis Ya llega Sí, mañana ¿Qué tal, Mariana? Bien, gracias Qué bueno Siéntese Pues es que se interrumpe ¿Y cómo le hacemos? A ver, dígame Es que estoy muy emocionada Ya me di Quería yo saludar aquí A nuestra querida y dilecta amiga Oigan, es que déjenme decirles Que tenemos una invitada de honor Está con nosotros Esperanza Rendón Qué bien, me gusta Sí, claro Estoy feliz Este año se nos fue rapidito Rapidito Pero el dos mil dieciséis nos traerá muchas bendiciones para todas Además tenemos el número nueve Nueve, nueve, nueve ¿Por qué? Porque ese es un número realmente, digamos, de potencialidad Es el último en la escala Del uno al cero O sea, es el nueve ¿Pero en dónde tenemos el número nueve? ¿Cómo? Seis y tres, nueve ¡Guau! Y el dieciséis Muy bien ¿Sabes? 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 La justiciera ¿Sabes? ¿Cómo que sea? Pero, pero, pero No la voy a dejar hablar ahora Oigan Y déjame decirte algo Amiga Esperanza Porque aquí mi justiciera Se le pasó tan rápido el año Como tú dices Que trae las mismas antenitas Que el año pasado No me digas ¿Te diste cuenta cómo me balconea siempre? Es que me encantan Son amarillas Y una la trae volteadita Y una la trae volteadita Pues sí, porque ya se le acabó el año El dos mil quince Ya se acabó la fila Sí, bueno, pero Pero mi justiciera son las mismas El año pasado Bueno, no Pero cómo sabe usted que son las mismas Igual me compré unas, otras Yo las vi Yo las vi ¿Usted me vio comprarlas a mí o qué? Pero, ¿sabes qué? Aquí tenemos, miren, el sombrero ya del dos mil dieciséis A punto a festejar Muy bien ¿Y tú crees que le aguanten mis antenas Que le ponga el sombrero, no, ¿verdad? No, yo creo que ya Oiga, una colgadera más Oiga, ¿y usted dónde dejó los conejos? Ay, oiga Por los niños Sí, porque está de maga ahora con el sombrero Estoy de maga de Es que voy a hacer milagros este año Maravilloso Este año dos mil dieciséis Todo está lleno de milagros Va a ser un año de milagros Sí, amiga, por supuesto Y déjenme comentarles que estamos las tres Hemos preparado Estamos en eso Bueno, en una gran cena para el día de mañana Nos hemos dedicado a cocinar Nos hemos dedicado a poner todo hermoso Entonces, bueno, tenemos muchas cosas en común Aparte de nuestro trabajo Lo que vamos a hacer mañana Y hoy les vamos a dar algunos tips en general De todo lo que se puede hacer el día de mañana Para recibir el treinta y uno de diciembre Que de hecho la semana pasada ¿Se acuerda que estuvo Padme? Y ya nos dio ahí un par de tips Sí Pero ahí les va Les voy a leer algunas cosas Que pueden hacer Así que vayan por un lápiz Vayan por un papel Maravilloso Anoten porque estos son unos pequeños consejos Que pueden hacer para recibir el dos mil dieciséis Con la mejor vibra La mejor energía Y todo lo mejor que pueda venir para el dos mil dieciséis Y ahí les va Ya se te cayó el pito A mí Digo, acaba de irse así Ahora sí, eso Hay que darle con incumbre Oigan, y muchas gracias a Gaby Vean qué lindo vestido Ah, muy hermoso Y este Y en color así plateado Muy, muy padre Para festejar Estas fechas tan lindas Un vestido muy lindo Lástima que Pues está así como cortito No se puede ver Pero bueno Muchísimas gracias Shideli, gracias Gaby Te puedo hacer subir a la silla, eh No, mi justicia Porque el zapato no aplica Ah, bueno El zapato no aplica Pero bueno, ahora sí Fíjense Les voy a leer Algunas cosas que encontré Dice Para conservar la unión familiar Es importante Mañana Compartir dulces Y brindar justo a medianoche Que bueno El tema del brindis a medianoche Por lo general es ¿No? Como que todos los años aplica Básico Pero también dice que compartir dulces O sea, a lo mejor en las mesas Hacer como unos 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 bolitos Unas bolsitas O unas canastitas chiquitas Llenas de dulces Detallito Detallito de dulces O a la entrada Poner una canasta con dulces ¿No? Puede ser Exactamente Algo como muy lindo Eso es bueno para nosotros Para que lo que hagamos mañana ¿Verdad? Cuando pongamos esa gran mesa Ajá Ahora Para conservar el amor Hay que compartir Una manzana A la hora de la cena Con la pareja Oh Es un muy buen tip Para que Si uno quiere conservar al galán Si no lo quiere conservar Como para qué Y si no estás con el galán En ese momento Que se lo das a la paloma mensajera Se lleva el pedacito No ¿Y cómo le voy a hacer yo con varios? Le da un cachito a cada uno Pero quién sabe a dónde esté Como dice Esperanza Voy a agarrar una paloma mensajera Para cada uno Y le pone la dirección de cada uno Y ya Claro Y el nombrecito ahí Por ejemplo Que no haya equivocación Que no haya equivocación Bueno Que puede surgir ¿Como cuántos? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántas mitades de manzanas? ¿Ya ves? Hay otras que se estaban poneando ¿Sí? Muy bien Hay dos Pero bueno Uno viene en prospecto Entonces este Y vas a eliminar al otro Que Marín Te da Muy bien Me gusta Entonces tiene que ser Una manzana de estas gold Grandota Para que se pueda partir Para que pueda Varias ¿Sí? ¿Y tú amiga? Pues mira Yo creo que ¿En cuánto divides tu manzana? Ah no No Definitivamente en una Ay sí Ella es muy propia Muy bien portada Sí Sí Claro No yo pensé que Me preguntabas ¿Qué otra cosa se puede? ¿Qué otro ritual se puede hacer En el año nuevo? Ah no 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 Ahorita Ahorita este Si quieres seguimos con estos Pero ¿Tú con quién compartirías tu manzana? ¿Sí tienes con quién? Sí claro Pero creo que se va de viaje Ahí está Ahí está Ahí está La manzana se va de viaje Yo también Yo también me voy de viaje El chisme Exactamente También me voy de viaje Qué bueno ¿Junto con la manzana? Con la mía Con mi parte de mi Pedacito de manzana Ajá Y ahorita Ahorita nos platique Que nos platique a ver ¿Qué hace? ¿Qué? Exactamente Ahora ahí les va el tercero Los granos en la alacena Para que no falte el alimento O sea hay que comprar Y tener Sobre todo dicen que lenteja Y arroz Así es Bueno esa es mi sopa del día de mañana De mañana La sopa de lentejas Y yo me sabía también Que una es tener sopa de lentejas Y otra Ponerte lentejas En las bolsas En los bolsillos Exactamente O en tu bolso que lleves esa noche Exactamente En tu cartera Poner algo con lentejas Que dicen que es como Maravilloso Bueno fíjate Mi abuelo siempre Para finales de año Tenía una canasta muy grande Donde ponía habas Donde ponía Todo lo ponía En el medio de la mesa Con eso Porque decía eso Que las Eso El trigo ponía Para la abundancia Para que no falte Para que eso Cuando entre el año No falte Ok Hombre Ya está Muy bien Ahora Usa ropa nueva Para darle espacio También a la abundancia Sobre todo Bueno yo sé que siempre Hay que estrenar algo Y sobre todo Aplica el tema del calzón Los chones No pero no me los trajo Y tienen que ser Amarillos Rojos Rojos o amarillos Amarillos si quieres Que llegue Bastante Dinerito Rojo para que haya pasión Los 365 días O sea que yo puedo Partir un calzón A la mitad Y unir un amarillo Y uno rojo Entonces tendré pasión Y tendré dinero Les voy a confesar Que hice Hace unos años atrás A ver Un año nuevo Como en estas fechas El último día del año Después de la cena navideña Digo De año nuevo Con la familia Me fui Con un grupo de amigos A festejar A seguir festejando Y recibir El año Y me puse Una tanguita Amarilla Y una roja Y luego mis pantalones Amoría Claro Eso está muy bien Así que eras tú Los dos Eras tú Yo vi Sí se me notaba ¿Verdad? En el En el En el zócalo Allá arriba Con las campas Así que eras tú Así Caray Se me notaban Los dos Yo también lo apliqué Un día Me puse las dos Ah de verdad Sí te lo juro Hace como tres Cuatro años Ahora qué dificultad A la hora de tenerlas Que quitar Claro Perdón Bueno es que Una encima de la otra Siempre es más dificultoso Y ahorita seguimos Con más tips Para recibir El año Yo no eres ¡Locas enamoradas! Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que novia Hay! T 94 segundos Talks Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Locas enamoradas Estamos muy contentas porque ya casi estamos al 2016 Está un poco desafinado ese cuerno Sí, caray Y justiciar en nuestras redes sociales, por favor En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter, arroba enamoradas TV Y a mí me encuentran en Twitter como Arroba Mariana R. Voz Y en Facebook como Mariana Robles Ortiz A mí en Twitter me encuentran como Errendón Actriz En Periscope Y en, ¿cuál es el otro? Twitter En Facebook Y en Facebook como Esperanza Rendón Ok, pues ya saben ¿Y seguimos? ¿Ya viste lo que me regaló Esperanza? Sí Me regaló un cuerno También a mi amiga Mariana Puro cuerno aquí Puro cuerno Pero que me sabrá que me lo regaló de nuez Delicioso Sí, porque como que los cuernos se ponen de nuez Digo ¿O no? Es que te digo Si mi amiga tiene hombre Buen ojo Buen ojo Cabe a quién le regala las cuernas Puro cuerno Ahorita hablamos del buen ojo que tuvo Pero bueno Seguimos Sigan apuntando Ahí les va otro tip El dinero en tu billetera En tu cartera o en tu bolsa Coloca un pequeño espejo en ella Para que el dinero se refleje Y siempre fluya Pero el chiste Digo, a mí una vez también Padme me dijo Que pongas un espejo dentro de tu cartera Que vea hacia el billete Pero que el billete y el espejo Sea como lo primero que está A la hora de abrir tu cartera o tu billetera Muy bien ¿Sabes? O sea que lo primero que veas Complicado, ¿no? No Que lo primero que veas es De frente Hagan de cuenta Aquí está el billete Entonces lo ves de frente Y el espejo Está de espaldas hacia ti Entonces es O sea el espejo refleja Ahorita te voy a dar una cartera Ahorita te voy a mostrar una cartera Para que me digas Cómo hacerle Porque hay algunas Hay algunas carteras Que sí vienen con un espejito ¿Ya los has visto? Sí, pero no No es igual Esta es una cartera Esta es una cartera Entonces aquí Que a lo mejor es Donde primero abre ¿Cuántos dólares tiene mi amiga? ¡Ay, qué barbaridad! Tres billetes Le das vuelta Para abrir, sí Vuelta para abrir Ahí Ahí está la billetera Pones, por ejemplo Un billete Lo pones Aquí En la primera parte Para que se vea contigo Y aquí iría Ah, ok Y el espejito Y el espejo Y entonces ya lo cierras Obviamente si tienes un billete de mil Pues mejor Claro Que entre más grande O de dólar Por ejemplo O de dólares Yo creí que iba En la billetera Ahora que No, no sé No, por eso Qué bueno Qué bueno Que lo estás mostrando Qué bueno que lo sacaste Porque yo tampoco Entendía mucho Gracias Muy bien No lo sabía Pero ese creo Que va a resultar muy bueno Ahora Que también hay Por ejemplo Yo aquí tengo Este también Mi cartera Híjole Que necesita Una así de grande Para llevar todo el dinero Déjenme decirles Que a mí Por ejemplo Padme Vidente Me regaló Este billete Que es un billete Como de oro Ah, está hermoso Que tiene ángeles Exactamente Entonces este siempre Se tiene que poner Entre medio Hasta delante De la De la De los billetes Ajá Al principio de los billetes Y ya los billetes Ah, ok Por ejemplo Aquí sería Y hasta adelante Exactamente Hasta adelante De los billetes Sí, porque como tiene que estar entera La No la puedes doblar Como el billete Ese tiene que ponerse entero Exactamente Oye Y ese Es una cartera muy grande Para todo el dinero Ese Ese espejito sirve para todo No solamente para el dinero Para otras cosas Para que se multipliquen ¿No? Pues para lo que usted quiera Mi justicia Para que se multiplique Claro Porque se está reflejando En el espejo Obviamente Pues sí Qué bueno Voy a llenar mi casa de espejos Claro Se refleja la felicidad La salud La belleza Eso La propósito Y todo lo que traes dentro de tu ser Maravilloso Y lo que traes afuera también Todo se refleja Claro Todo entonces voy a poner A lo mejor así se multiplica ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buen tip! Oye, otro tip muy bueno Es llenar ese día de flores La casa No sé cuál ¿Qué flores nos dijo Padme? Yo no me acuerdo Bueno, habló de flores amarillas Amarillas Habló Como esta Y habló de mandarinas Que hay que brindar con mandarín Hay que ponerle a la champaño O a la sidra Mandarina Ah, ok Que este año brindemos con la mandarina Y nos hizo mucho énfasis en el dorado Entonces yo creo que siempre Poner flores En este caso Este año Amarillas Esos pueden ser girasoles Pueden ser herberas Pueden ser margaritas No, las margaritas son blancas, ¿no? No, hay algunas Los estos que son Como pompones así Muy grandes Sí, pompones hermosos Amarillos ¿Cómo se llaman los? Pones amarillas Que también hay blancas Sí Y amarillas Esos tienen un color hermoso Y el girasol que es hermoso El girasol El girasol Precioso Las flores siempre traerán sueños y alegrías Y acuérdense Este año Amarillas Muy bien Ahora, otro tip Hay que prender un saumerio en la casa Y visualiza como todo el hogar se impregna de amor, prosperidad y salud ¿No dijo qué tipo de saumerio? Es lo que iba a preguntarte No dice qué tipo de saumerio Pero yo creo que puede ser cualquier tipo de saumerio Lo que importa es la visualización de uno de cómo quiere las cosas Exacto Es como para una limpia O a lo mejor hasta como inciensos, ¿no? Pasarlo por una casa O canela, Mariana También puede ser Canela Encender canela Claro Y bendecir por todos los rincones de tu casa Y visualizar como estás diciendo La canela abre los caminos De hecho hay inciensos de canela Ah, mira, qué maravilloso Sí Hay inciensos de canela Hay inciensos de canela Exactamente Claro Ajá, sí Entonces yo creo que cualquier esencia que pases por tu casa para Con buenos deseos Y para que se limpie, para que vengan cosas limpias Claro Funciona Y eso por ejemplo Nosotras que mañana vamos a tener tanta gente ¿No? Entonces si hacemos todo eso antes Unas Unas Una hora antes Ya que tengamos Empezar a hacer todo eso Para que cuando la gente llegue Exacto Sienta un entusiasmo diferente La energía maravillosa Una energía muy linda Del 2016 Con el aroma de las flores Entonces todo se va a hacer Se armoniza Se armoniza Se armoniza Así es Ahora tenemos otro Termina el año Hay que terminar el año dando gracias por las experiencias vividas Y promete y visualiza qué es lo que quieres para el próximo año Es muy importante que ese tema se hace durante Las Las uvas Ajá Y las primeras tres uvas nos dijo Padme que siempre es súper importante Les recuerdo porque le estamos recordando el programa pasado Para los que no lo vieron Es súper importante que las tres primeras uvas sean en general Sean para tu comunidad y tu familia Y ya las demás sean cosas muy específicas para ti Los deseos sean para todos Exactamente No solo personales Las tres primeras uvas Y ya después las restantes es como Quiero salud para mí Sí, deseos personales Claro Luego quiero abundancia para que no le falte nada a nadie de mi familia Muy bien De mi comunidad De mi país Quiero paz en el país Eso es muy importante Salud La paz y la salud La salud para tus seres queridos Así es Y la paz en el mundo sobre todo en estos tiempos Que lo necesitamos bastante Exacto Entonces las tres primeras uvas Primero dedíquenla en general Y ya después ya las otras nueve uvas Tienen mucho que pedir con nueve uvas Bueno, imagínate yo Y es que es bien lindo también pedir para los tuyos Claro Claro Porque bueno es que los tuyos forman tu parte Y tú formas la de ellos Vivimos en una comunidad Y lo que desea uno es que estén bien Porque estando bien ellos también estás bien También está bien uno Entonces y si esto lo extiendes también a lo que es Esta pelota del mundo Del universo Que está tan Tan dañada Entonces si todos hacemos esa colaboración Y ponemos ese amor Y ese entusiasmo La gente a lo mejor puede llegar a no creer eso Pero esa energía No, sí Es muy importante Vibrar en el amor Esa vibración en amor En buen deseo Para el planeta Sí, que no permee el dolor Que no haya gente que lastime a otra gente Que les den luz para que puedan hacer cosas mejor Respeto Sobre todo respeto Que no permee las guerras Hay que orar mucho Hay que orar mucho Este último día del año Exactamente Definitivamente Y bueno Ahí les va Aparte de todos estos pequeños tips Un ritual para prosperidad y abundancia Que también apunten, ¿eh? Porque está buenísimo Sí Hay que poner a hervir agua con hierbas Que es albahaca y mejorana Ya que está hirviendo Se apaga la lumbre Y cuando se enfríe el agua Se sacan las plantas El albahaca, la albahaca y la mejorana Se agregan unas gotas de tu perfume personal Ah, ya nos trajeron acá más regalos de año nuevo ¡Bravo! ¡Bravo! Ya llegaron un poco tarde Pero bueno, aquí estamos Por ahí hay un regalito de año nuevo ¡Bravo! Gracias Yo te... Ay, no me trajiste otro Porque sí se lo hubiera yo regalado Otro cuerno Oigan, aquí está uno Otro cuerno De nuestros jefes Me lo regalaron a mí hace un rato ¡Es un cuerno! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Un cuerno! ¡Un cuerno! ¡Sí, sí! Y de nuez ¡Ja, ja, ja! Oigan, no, déjenme seguir Entonces, ya que tienen albahaca y mejorana hervida Sacan la... En agua, por supuesto Sacan la albahaca, este... Y la mejorana, echan unas gotitas de su perfume Y después de estar, este... Después de limpiar la puerta de entrada Hay que, con una esponja, un trapo color amarillo Se pasa por toda la puerta de la entrada Por dentro y por fuera Esta preparación Para que las vibras Malas Energías Se vayan Y entren las buenas Exactamente Y para finalizar el ritual Ya que limpiaste muy bien Con esta agüita Tu puerta Primero por dentro Y luego por fuera Compaño amarillo Compaño amarillo, exacto Con esponjita o compaño amarillo Agarras un puñito de arroz Y desde adentro de tu puerta La vintas ¡Ay! A veces se me antoja hacer Ay, que... Espero que haya una novia del otro lado Para que tú tengas... ¡Chon! Con el arroz ¡Ay, no! Pero bueno Vamos a nuestras redes sociales Mi justicia En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y ahora que vengamos Te cuento algo que hago yo Ok Con las hierbas Va Y el mío es Arroba Mariana R. Voz En Twitter Y en Facebook Como Mariana Robles Ortiz Y en Facebook Esperanza Rendón Y en Twitter E-Rendón Actriz ¿Y la justiciera cómo es? Y la justiciera Este... Punto G justiciera Arroba G Punto Justiciera Le prometo que en el 2016 Me lo voy a prender Así con mis cuernitos Arroba G punto Justiciera ¡Ah! Y en Instagram Y Periscope también Esperanza Rendón Actriz Pues saben qué Para que ya no me moleste ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Yo no tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira hasta! ¡Qué co! ¡Qué co! ¡Ya me lo pasas! ¡No! ¡Ah! ¡Me estropeó mis cuernos! ¡Fues apresivo! ¡Ah! Locas enamoradas! Locas enamoradas Radio TV Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Locas enamoradas. ¡Feliz año nuevo, oigan! ¡Feliz 2016! Por pitos no nos faltan, ¿eh? Sí. Mira cuántos tengo yo. Es azul, es rosa. No, por pitos no paramos. Yo la verdad me siento muy contenta. Oigan, vean, después de que nos van a correr a las locas enamoradas de Radio TV con todo. No, hombre, ya quisieran tener conductoras como nosotras. No, pero no. Definitivamente. Esto no es nada. Yo quisiera que vieran todas las paredes y toda la parte de... Maravilloso. Por lo menos así se puede acordar de nosotros. Por lo menos así el año que entra. A ver si nos dan más horas. Sí. ¿No? Por lo menos más flores. Por lo menos más flores. Gracias por las flores. Oigan, y aquí tengo este... Digo, seguimos con este tema de los rituales. Miren nomás. El de las maletas es maravilloso, ¿eh? El de las maletas es maravilloso. A ver, pláticanos el ritual de la maleta. Bueno, ese yo de repente sí lo hago. Tienes que agarrar tus maletas. Una maleta. Tienes que dar una vuelta a toda la manzana, a toda la cuadra de tu casa. O irte la banqueta de punta a punta de tu casa. Sí, porque la mía es larguísima. Sí, la mía también. No, está cañón. Y siempre me toca en playa. Imagínate andar por la playa con la maleta. O sea que yo puedo hacer eso, pero además irme comiendo la manzana. Ah, claro. Y la sumas por si te agarra a las 12 de la noche. Todo a la vez. Todo a la vez, si puedes. Porque quien sabe que cuando voy arrastrando la maletita, no me encuentre con la manzanita con otro galán. Exactamente. Uno más a la lista. Yo sabía que precisamente la gente que se lo complica el tema de dar la vuelta a la manzana, compras un mapamundi y le das nueve vueltas alrededor o uno de estos globos terráqueos y le das nueve vueltas. Ah, y eso me gusta. Entonces está como más fácil porque ya sé que lo pongas en el piso, el mapamundi, ¿no? Y le das nueve vueltas. Yo creí que iba a decir, y elige usted el lugar donde quiere irse. Ah, bueno. ¿Puedes visualizarlo? Claro. Claro, hacer una visualización, te concentras y dices, en tal playa, en tal lugar, montaña. ¿Y tú dónde quisieras ir? A ver. Me gustaría la montaña. Unas vacaciones en la montaña. Pero porque puede ser el Tíbet. ¿Por qué no? O puede ser Canadá. No, ¿por qué no el Tíbet? Claro. El Tíbet está padre. Yo tengo muchas ganas de ir al Mediterráneo. Quiero hacer un cruzor este año al Mediterráneo. Ah, pues a mentalizarse. Yo me iría a las Islas Griegas. Ah, ¿sí? Sí. Un crucero a todas las islas. ¿Cómo? Qué maravilla. Bueno, en el Mediterráneo toca de pronto algunas islas. Exactamente. Ah, así es. Ahora, si uno no puede ir también, imagínalo. Es muy importante porque todo está dentro de nosotros. Y hay que visualizar. O sea, está afuera, pero todo eso está dentro de nosotros. Esa visualización, ese deseo, esa alegría. Nada se nos puede hacer corto. Todo lo podemos tener en nosotros mismos. Claro. Muy importante la visualización. Ese respecto a viajes, respecto a amores, ¿qué deseas este año 2016? Eh, yo deseo, bueno, en el amor, pues una pareja amorosa, divina, espectacular, maravillosa. ¿Qué va? Serio, sano, respetuoso. ¿No hay? Creo que no. Creo que vas a tener que, ¿cómo es? Agarrar una argamasa. Guapo, inteligente. Una argamasa y empezar a hacer este, tu sueño. Bueno, entonces empezaré de ya. Ahora, recuerda que. Me quedan unas cuantas horas. Recuerda que también tienes tú tu parte. Obviamente. Todo es de aquí para allá. Claro. Y de allá para acá. Entonces, a lo mejor hay cosas que no te pueden del todo acomodar. Así es. Pero, a mí me acomodan todas, ¿verdad? No, sí, no hay problema. Hay cosas que a lo mejor no te pueden acomodar, pero si le das vuelta a esa página y le buscas otra puerta, a lo mejor vas a encontrar que la persona tiene algo que tú nunca te hubieras imaginado. Así es. A ver, usted es justiciera para el amor, ¿qué quiere este dos mil dieciséis? ¿Una boda? ¡No! ¡No! No, 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 yo, ir a bodas sí me gusta. Sí. Y cuando tiran el ramito, la justiciera huye. Ok. Porque no quiere que le toquen. Oigan, no, pero, perdón, ¿eh? Perdón, pero es que esto lo tengo que decir al aire porque algún día lo tendría que haber dicho. Yo les juro que las dos veces que me casé, como unos meses antes de haberme casado, las dos veces me cayó el ramo. ¡No! Lo juro, ¿eh? Ya se dieron cuenta porque no voy. Yo la única vez. Es cierto, ¿eh? Que en una boda de una de mis amigas me cayó el ramo, me lo arrebataron. ¡De las manos! Ni hablar. No era para ti. No, yo las dos veces que me casé, las dos veces, meses antes, lo juro, meses antes me gané el ramo. Bueno, ¿y cuál va a ser la próxima boda? ¡Ay, no, ya con eso! ¡Ah! ¡Otra también que no quiere boda! ¿Cómo para qué? No, no, así estamos bien, ¿no? Así está bien. Sí, sí. Este 2016. Con nuestro amorcito rico, padre, a gusto, pero felices. Con el amor que tienes dentro de ti, con todo lo que te aprecias, te quieres, te cuidas, bueno, es por ahí, hay que empezar. Exactamente. Ahora, ¿encuentra trabajo? Bueno, yo no sé. Ahorita estás en novela, ¿no? Sí, estoy en Simplemente María. Ajá. Canal de las Estrellas. Producción del señor Ignacio Sada. Cinco, diez de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. ¿Y con qué personaje? Estoy con un personaje divino que todavía no aparece. Pero ya estás grabando. Ya estoy grabando. Ya, ya tiene rato. Ajá. Aparece dentro de unos veinte días, más o menos. Estamos a finales de año, más o menos a mediados, finales de enero. Es un personaje maravilloso. Yo voy a ayudar a la protagonista. Ok. A hacer su sueño realidad como una gran empresaria. Y bueno, no se pierdan la novela porque vienen muchas sorpresas. O sea, no les puedo decir. ¿Simplemente María? Simplemente María. Esa novela hace muchísisísimos años tuvo grandes éxitos en todo lo que fue Latinoamérica. Así es. Y fue, este, Xavi Kamalich la, este. Protagonista. La protagonista. Ok. Y fueron unos exitazos totales. Pues seguro está tan bien. Porque es muy, muy buena historia. Claro, bueno, es que es una historia. No, es. ¿Quién es la protagonista? La protagonista, simplemente María, se llama Claudia Álvarez. Ok. Está José Rón y está Ferdinando, Valencia. Ok. Y ya está al aire ahorita. Sí, ya, ya tiene como dos meses que empezó al aire. Están terminando la primera etapa. Es que es larga. Bueno, originalmente fue muy larga. Es muy larga. Muy larga. Exactamente. Sí. Y yo aparezco en la segunda parte. Seguramente tendrá también mucho éxito porque pues el script, el texto está muy bien hecho. No, está muy bien hecho. Aunque lo adapten a épocas un poquito más, de todas maneras la historia es maravillosa. Es maravillosa. O sea, pues ya saben, todos los días a las cinco de la tarde por el Canal de las Estrellas, a partir de enero ya pueden ver. Sí, porque es la segunda parte. La segunda parte. También recordamos esta historia con Victoria Rufo. También estuvo maravillosa. Claro, tienes razón. Claro. Y como dices, es muy buena historia. Sí, está muy bien escrita. Es una historia maravillosa. Así es. Así es que lo esperamos por ahí de finales de enero, principios de febrero. Ya apareceré a cuadro. No se la pierdan. Entonces, está padrísimo. Para que me reconozcan. ¿Por qué no lo quitas ya? No, porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Pero a ver, entonces ya tenemos a partir de enero, cinco de la tarde, Canal de las Estrellas, para que vean a Esperanza Rendón. Y ya tienes, pues muy buen augurio para este 2016 con mucha chamba. Gracias a Dios. Amén. Y esperemos también por a ver si hacemos algo de teatro, ¿no, chicas? ¡Urgente! Estaría maravilloso reunirnos y producir una obra de teatro. Hay que buscar algo por ahí que sea padre, que suene bien. Por acá hay algunos proyectos. ¿Por dónde? Por acá. Por acá hay algunos proyectos. Sí, yo también tengo proyectos de teatro este año. Y bueno, pues todo en manos de Dios, como siempre he dicho, Él sabe. Sí, claro. Y además hay una cosa que es básica. Cuando la gente es profesional y sabe lo que hace, casi el 99.99% está garantizado. El resto es la mano de Dios que nos da el empujoncito, nos acuna para poder realizar cosas. Como dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Y es muy cierto. Porque ahorita, ya saben que yo siempre estoy como, ¿no? ¿Por qué no hacemos una obra de locas enamoradas? Ahí está. Órale, pues. Sí, hay que escribir el argumento. Sí, claro. Déjenme echarle una pensadita y les avisamos muy pronto. Sí. A ver si por ahí hay un proyecto de locas enamoradas. Estaría buenísimo. Buenísimo. Oigan, y tengo aquí unos tips, porque si no se nos va el tiempo y ya no les podemos dar estos tips, que están buenísimos, que minutos antes de la medianoche del 31, o sea, mañana a las 11.50, 11.30, por ahí, van a prender, dependiendo de lo que quieran, una vela en el comedor. O sea, ahí les va. Para atraer el dinero y la abundancia en tu vida, prendan una dorada. Ajá. Para avivar la llama del amor, prendan una roja. Para encontrar al amor ideal en tu vida, una rosa. Ahí estás, ese es para ti, ¿eh? Rosa. Pero una grandota. Ajá. Para lograr tus metas profesionales o cambiar de trabajo, una azul. Azul, espérame, para el trabajo, para cambios de trabajo. Para cambios de trabajo o para que se te den las cosas como tú las estás visualizando. Ok, azul. ¿Sale? Para la salud, una verde. Para atraer los negocios, amarilla. No dorada, porque no es lo mismo dorada que amarilla. Que amarilla. Ok, para atraer negocios, amarilla. Para sanar cualquier relación o simplemente para tener paz en tu vida blanca. Ay, esa me vendría maravillosa. Tendríamos que tener una gran vela en oro. Un saumerio. ¿Sí? Digo, para que las cosas en todas las casas. Un, un es de estas. Sirio. Un sirio, perdón. Un sirio pascual. Un sirio, perdón. Blanco. Y para transmutar lo negativo en positivo y alejar todas las energías malas de tu vida, morada. Claro. Así es. Muy bien, maravilloso. Entonces, ahí tenemos distintos colores de vela para distintas necesidades. Y eso debe de estar en el centro de la mesa. No, puede estar o en el centro de la mesa o puede estar a un lado, pero por lo general en el comedor, en el área del comedor. Donde va, donde va, donde va a estar la familia, donde vamos a estar todos, ¿no? Exactamente. Donde está la convivencia. Y que calculen que, obviamente, a la hora de la, a las doce de la noche todavía sigue aprendida. Porque si prenden una vela de este tamaño a las once y media, pues a las doce ya se les va a pagar. El caso es que sean unas velas. Bonitas velas. Bonitas velas y que duren mínimo veinticuatro horas encendidas. Exactamente. Digo, no pasa nada, pero que sí dure por lo menos la transición de las doce de la noche. Aparte hay unas que tienen aroma, entonces, pues, maravilloso. Claro. Y Pazme nos decía que también, que pongamos, si tenemos nueve monedas de oro alrededor o de estas de chocolate, ya saben, de color doradas, exactamente. Bueno, como las que tú tienes, los centenarios. Exactamente, pero, pues, los tengo bajo llave. Bueno, los sacas y los pones y vamos a estar todos en cuidado de los centenarios. Y a las doce en punto, cada uno corre a ver quién agarra un centenario. Agarra el centenario. Nada más, son nueve. Bueno, ya nos hizo la propuesta. Con la única condición que solo sea un centenario. Ah. De los nueve, porque va a haber mucha gente. Oigan, otro tip es, este año hay que vestirse de dorado. Creo que aquí, exactamente, Esperanza viene muy ad hoc, aunque mañana te lo vas a tener que volver a poner. No, tengo otro modelito por ahí, muy sexy para la playa, entonces, bueno, andaría de dorada. Porque ahorita, este, hay que vestirse mañana con algo dorado, mucho oro. Mucho oro para que tenga una noche maravillosa. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que el punto G lo voy a pintar de dorado. ¡Ándale! ¿Por qué no? ¿Tu punto G? Sí. Claro, me puedo vestir de amarillo y con el punto G dorado. Reluciente de brillo dorado. Eso fuerte, ¿no? Y claro, con un bordecito en color rojo porque... ¡Ah, es importante! Es importante. Sí, muy bien. Y ahora tengo otro tip, que este está buenísimo. Este no es para, para este, como, para atraer, sino para deshacerse. De todo lo malo que haya pasado durante el 2015, hay que escribir en un papel blanco todo lo malo. Este, no quiero que me vuelva a pasar tal cosa, no quiero volver a tener tal, 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 todo lo malo que te pasó. No queremos tener deudas. No queremos tener deudas, no queremos enfermarnos, no queremos tener rencillas con absolutamente nadie, etcétera, etcétera. Hagan su lista. Ya no quiero ver a tal persona. Ya no quiero ver a tal persona. Cancelada de mi vida, cancelada de mi vida. Sí. Entonces, es, escribirlo en una hoja, color blanco, doblarla. Y a las doce, en punto, con una vela blanca, hacer las cenizas. Para que se esfume. Bueno, mi amiga es muy acostumbrada en poner cosas así en las velas y quemar las cartas de los novios. No sabes tú qué cantidad de cosas así. De veras, yo lo hacía en la adolescencia, ¿sabes? Yo en la adolescencia quemaba fotos, quemaba cartas, me deshacía de todo. No sé si eso es bueno. No, está bien, te deshacías de lo que no te sirve. No, pero sabes que también, pues, te dejan algo bonito también. Sí, de todo se aprende, ¿no? De gente que tú quieres y que todavía tienes buenos recuerdos, no hay que quemarlas. Pero si es de gente que sabes que te hizo daño. Claro. O que te perjudicó. O que tuvo algo malo o algo negativo en tu vida, por supuesto, hay que quemarlas y adiós. Claro, claro. Que se los lleve el universo. Claro, claro. No, este, ahora dice, según los expertos, una forma de aumentar la efectividad de todos estos rituales es asegurarse que se han eliminado todas las energías negativas. Entonces, por eso es bueno empezar con todos estos rituales de limpieza, como el de la puerta, ¿no? O barrer desde temprano tu casa para que esté muy limpia, adornarla muy lindo, para que lleguen todos estos rituales nuevos y buenos entren con mayor facilidad. Ahora te voy a decir cómo deshacerse de ese, para que todo entre esa energía buena, entre en uno, cómo deshacerse uno de esas energías que uno tiene adentro con dolor, con egoísmo, con rencor, esto, no, albahaca, romero, este, ruda, revueltas en qué? El té, este, este, manzanilla y eucalipto. Ok. Agarras un perol grande, esto, pones a hervir el agua sola. Cuando el agua, mientras hierve el agua, vamos a expulgar todas las, este, las hojitas y las vamos a poner en un colado, en un... La pura espulgadera. Sí, la pura, la, sí. Pues yo despulgo muy bien, ¿no? Bueno, si quieren se los hago, digo lo de las estas, sí. Entonces se le quitan las hojitas porque lo que no deben de quedar son las ramas. Las, los cabos, las ramas, porque eso, este, agria. Ok. Entonces ya una vez que tiene uno todo esto, lo echas en la olla y ahí lo tapas. Ok. Sí, lo dejas que se haga infusión. Ok. Ok. Y después cuando te vayas a bañar, te llevas una jicaria, ya te bañas, te llevas una, sin la, o sea, cuelas las ramitas. Las ramitas. Ajá. Te las llevas al baño, te bañas y después empiezas a limpiar tu aura. Con todo eso que son hierbas dulces, te frotas y le agradeces a Dios, a la vida por darte lo mejor y que te ayude a quitar todo lo, la, entonces una vez que ya limpiaste y te bañaste, ya puedes hacer todo lo de la casa porque traerás una energía y una limpieza de tu aura sensacional. No, es mucho problema que vuelvas a repetir cuáles son las hierbas. No. Por favor. Romero. Sí. Albacca. Yerba buena. Yerba buena. No, no, no. Romero, albacca, ruda. Ruda. Ella es importante. Sí, la ruda. Es muy importante. Eucalipto. El eucalipto y la manzanilla. Ah, manzanilla. La manzanilla es muy dulce. Ok. Es una hierba muy dulce. Gracias. Entonces hierven el agua, le apagan al agua, ya tienen expulgadas las hojitas y lo echan en la olla. Lo dejan que se haga infusión un rato con ese hervor, ya van a ver cómo huele además la casa, delicioso. Muy bien. Y después se bañan con eso. Digo, ¿qué se bañan? Nuestra red social es mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Las mías me encuentras como Mariana, arroba Mariana R. Vos o Facebook Mariana Robles Ortiz, Facebook Esperanza Rendón, el Twitter E Rendón Actriz, el Periscope y el Instagram esperanza-rendón-oficial. Oigan, no nos tardamos. Locas Enamoradas Oigan, no nos tardamos. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan pues Feliz dos mil dieciséis Oigan pues ya después de todos estos Muchísimos rituales que vimos Ajá A ver ¿Qué pasa con la comida de año nuevo? A ver ¿Qué te tocó hacer el día de mañana? A ti Bueno Unos canelones que yo preparo Deliciosos Sí Eh me encanta también preparar lo que es El mousse de camote Ok Ay yo creí que ese me lo iba a dejar a mí Ah ¿Lo sabes preparar? El camote sí Digo Sí ¿Cómo lo? Me cuesta el camote Ajá Y me encanta a mí Cenar pavo Toda la vida Entonces El pavo lo va Lo hace Mariana Yo hago el pavo Pero ¿saben qué? Que yo hago el pavo El pavo ahumado Porque Hace muchos años Una vez hice un pavo natural Ajá Y Y salió podrido Como que estaba muy Ajá Y entonces todo el día Ese día lloré Lloré mucho Y está enfrente ¿Y por qué se pudrió el pavo? Porque Yo creo que muchas veces Los congelan Los descongelan Y esto O sea ya traía problemas Sí No de hecho Fui a esta tienda Donde te regresan El doscientos por ciento De tus compras Porque era un dineral Porque no nada más era el pavo Era el pavo Pero el relleno Pero el vino Pero el no sé qué Ya sabes Para preparar el pavo ¿Pero qué hiciste? Se lo llevé Si eso era la cena Ah bueno No pues tuve que Sacármela así de la manga E hice un pollo al curry Con manzana Pues ya no me quedaba Bueno pero mañana Le toca a Mariana El pavo A mí el camote El mousse de camote Y te tocan los espagueti Las pastas Canelones Los canelones Fabuloso A mí me tocará La sopa de lentejas La sopa de lentejas Que en eso estamos Porque esa nos da dinero Y bueno Yo creo que será bueno Unos romeritos Me encantan Ok Muy de México Ah pues hombre Y además es muy elaborado Pero es delicioso Oiga pero sabe Que ya los venden Este Sin el cabito Ya los venden Limpios No pero la cosa Es hacerlo uno Ah sí Usted sabe que aquí A usted le gusta A mí me gusta Expulgar Y me gusta hacer Las cosas Yo Ajá Y de qué ¿Y de qué va a estar El relleno El pavo Mariana Pues mira Hago un relleno Con carne molida Y este De res Y de pavo Y con frutas secas Ay qué delicia Que queda bien rico Me encanta Esa fruta seca Que se llama ciruela Ah sí Ajá La grande Que lleva hueso No sabes Cómo me fascina Ajá Bueno además Este Tiene Tiene mucho hierro Y tenemos que tener Mucho cuidado En no comer muchas ¿No? Porque es como la papaya Así es Ah claro Pero es también Para depurar Exactamente Que salga Todo Espero que no hagan Nada con salchichas Porque yo Sí Porque pues Generalmente Me gustan mucho Ah sí Y eso que me gusta Y aquí viene al caso No hay que comer Muchas Porque La ciruela Es que la ciruela Es como la papaya Te limpia Espero que haya Muchas salchichas Porque a mí me gustan Las salchichas Y no sea que me vaya Yo a empachar Ay no Pues no te entendimos Ah explícate mejor No ya Está bien Ya Vamos Esperanza Ya si estás bien Ya me conoces Hace mucho Oigan Y por supuesto ¿Y? Por supuesto No puede faltar La bebida ¿Qué toman ustedes? Bueno me gusta la champaña Que bueno Las burbujitas Siempre Es mágica ¿No? Para esta noche Sí Y esta Este año nuevo en especial Hay que brindar con champaña Porque tiene que ser Pero tiene que ser dorada Ok O una sidra dorada Yo ya estuvo Que me llevo el tren con eso Ay ¿Por qué mi hijo? Porque sabe que la champaña Me sienta muy mal Pues sidra No Bueno ¿Con sidra? Muy mal La champaña Ay no La champaña a mi me encanta No bueno A mi me gusta Pero me sienta muy mal Esas burbujitas Ya sabes Recorriendo todas las células De tu piel Sí Sobre todo cuando ¿Te bañas? Sí En ella Ajá Entonces Para que Ese es el único momento Que me gusta Digo Que no me hace Exactamente Báñate Báñate En champaña No te la tomes Si te cae mal No Entonces un baño De champaña Te va a resultar Maravilloso Oigan ¿Ten qué? Aquí viene Grispa A festejar Y para ayudarme Porque ¿Cómo le hacemos? ¿No? Ya ya Claro porque está chiquita No mejor te doy otro Para que sean dos Uno de cada lado Oigan mis 16 Para tus 16 te alcanzan Ay que barbaridad Oigan Gris A ver Gris Esta aquí Es este Parte de nuestra producción Y tú platícanos ¿Qué? ¿Qué haces? Este mañana En Año Nuevo ¿Qué hago? Pues es una cena En familia Siempre es Primordial estar en familia Es más que el 24 No sé por qué Somos raros Entonces pues es La cena familiar Es brindar Desearnos Los buenos deseos Como tengo hermanos Pues es pelearse Es 15 minutos antes Y luego abrazar Ay que buen ritual Nos caemos mal Claro Entonces ya después Todo el mundo se quiere Oye Y tu mamá va a estar Preparando la cena mañana Claro ¿Y qué van a preparar? ¿Qué cenan por lo general? Uy es que como Bueno nosotros veníamos de San Luis Ajá Yo venía de San Luis Entonces es un poco más típico El pavo El pavo casi no hace ¿Qué hacen ustedes? Uy es que es De acuerdo Los nombres Por si no sabemos Por lo menos con el nombre Darnos una idea Que es lo que cenan Son platillos como Como pollo En manzana Ah claro Bueno Esas ensaladas de manzana También comemos Este Todo potosino Ah claro Todo potosino Muy bien Los tamales potosino Ay que son una delicia Unos pequeñitos Sí Deliciosos Que te venden unos paquetes Ay no no Ya me antojaron Ya ves Menos mal que no eran salchichas No ya Este año no Hasta el que entra Ah wey Ya tuve bien Ya tuve mucho por este año Oigan déjenle hablar a Gris A ver denle cinco minutos No no es cierto Y también Tienes tu programa ¿Qué días? Martes a las siete Ajá En el deporte También no se pierdan Lo mejor de todo el año Este Para que ahí lo vean Martes siete de la Bueno esto ya ya pasó Tu cámara está allá Es que no dejo de mirarte Justiciera Me quedo Que barbaridad Después nos está diciendo Tu cámara es esta Tu cámara no voltea Y ahora ella Que tiene que voltear a esa cámara No está volteando a la cámara Oigan espérame Deme un segundo Nada más para despedirnos Mi justiciera Todos sus buenos deseos Sus conclusiones Por favor Sean felices Amen Y quiéranse a sí misma Y a los demás Eso Eso de por sí Ya les va a traer dinero Les va a traer buena energía Les va a traer amistades Los quiero mucho Feliz año Nos vemos en el dos mil dieciséis Y recuerda mujer Si te lastiman Te engañan No te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto G Amiga Esperanza Yo les deseo de corazón Que vibren en amor Junto a sus seres queridos Y bendiciones para este dos mil dieciséis Gris Bueno pues Yo también les deseo lo mejor A ustedes Como programa Y como personas En cada una de sus actividades Que realicen Gracias A todos los que las ven Bueno los que nos ven Porque yo estoy atrás Siempre Creo que me ven nada más a mí Nada más a mí Pues igual Felicidad Felicidad Salud Como ya decíamos Dinero Salud Dinero y amor Salud Dinero y amor Bueno que la pasen muy bien Con sus seres queridos Y yo les digo Mucha paz Mucha este Armonía Pero sobre todo Abundancia En todos los sentidos De la bueno Porque la vida es maravillosa Y nos vemos El año que entra ¡Bravo! ¡Feliz año! Gracias por haber estado con nosotros ¡Gracias! ¡Felicidades! Locas enamoradas